El castrismo convierte en un error muy grave de cálculo, el mismo error que se convierte en Orlando Zapata-Mayo en su racismo, que en principio piensan que Orlando Zapata-Mayo, al ser el marco descendiente, una persona humilde, un albañil, pues su muerte no va a significar lo que realmente no significa. Y yo pienso un poco lo que ese error de cálculo les pasa al castrismo igual con la cama del gano, al pensar en un índice que son mujeres, pues no va a tomar lo que es tan serio como deberíamos. Yo pienso que el principal triunfo de la nama es el marco de por qué lograron convertirse en el pueblo. Hay muchas razones, pero la principal es que lograron sin comer en el terreno de los impuestos, en el terreno de la imagen. La rotada del castrismo, donde el castrismo ha sido protagonista absoluta, desde antes de la Revolución, desde el periodista del dematis que Nivenhain subió hacia la mesa y le preguntó a Carlos el caso, por lo engañón con ese desfile de rebeles, ha sido de traer a él y al mundo, que su tropa era mucho más de lo que la realidad era. El castrismo ha desarrollado una simbología muy fuerte, ahí tenemos la imagen de Che Guevara, flores al mar, por cada aniversario, el gran aniversario que nos hizo el fuego, las fiestas patrias, que casualmente son de 16 de junio, cuando el carnaval, el primero de enero, cuando cambia el año, el castrismo se apuntó de la vida simbólica cubana, y se aduñó plenamente desde todos los siglos. Y yo pienso que las damas de Blanco, por su iniciativa en la plaza pública, con los gladiolos, con la versión del color blanco, a tono con los monas, a tono en Birmania, la revolución oránea, la revolución verde y a mí, pues lograr producir una simbología más fuerte y más actualizada que el castrismo, y por tanto, las simbólicas del castrismo realmente, o sobre todo, totalmente. Yo pienso que esa es una de las razones contra las que las damas de Blanco se deseenpuso, y llegamos incluso durante un par de años a alcanzar realmente, gracias en gran medida, creo, a la personalidad de la obra, a toda la oposición cubana. Hemos estudiado las damas de Blanco en un punto de unión entre la oposición tradicional, los jóvenes blogueros, la prensa internacional y la población cubana. Un momento en que todos estamos mirando alrededor, y ojalá que siga así, alrededor de las damas de Blanco y de la responsabilidad de la obra.